La palabra es la diputada María Emilia Soria. Señor Presidente, que el oficialismo y sus aliados hoy no estén acá, es también desoír a la democracia. Absolutamente todos los bloques tenemos proyectos presentados, proyectos respecto de tarifas. Usted escuchó bien, todos los bloques, o bien pedidos de informes, o proyectos de regímenes diferenciales para pymes. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Esto no es un capricho de la oposición y del Frente para la Victoria, es legislar para la gente, para el pueblo, y no solamente para las concesionarias de servicios públicos, de los cuales seguramente sus colegas, los ministros, Caputo, y varios tienen acciones. No es llenarse los bolsillos de plata solamente, señor Presidente, es también legislar para la gente. Dígaselo a Mauricio Macri, por favor, ojalá que le llegue. Ayer leí una nota en la Nación del Diputado Mazot, entre cómica, ridícula, pero sin lugar a dudas despreciable. Sin lugar a dudas el diputado no tiene problemas para pagar su factura de luz y de gas. Dijo, no vamos a priorizar a los que nos votaron, gobernamos para todos. Bueno, señor Presidente, yo no veo al jefe de la bancada oficialista hoy acá discutiendo con nosotros, sí lo veo apretando a diputados detrás de la cortina, llevándose un diputado de las pestañas, apretando a los diputados adentro del recinto, no lo pueden hacer aunque sea afuera como hacían hasta hace poco, apretando a gobernadores afuera que también los hacían venir a sus despachos, a ver de cerca, a ver si sus diputados se sentaban o se iban. Por favor, ustedes eran los embanderados de la transparencia, la democracia y la republiquita de Carrió. Vergüenza dan, la verdad que dan vergüenza. Vergüenza porque le están dando la espalda a la gente. La gente no puede pagar la tarifa de luz y de gas. La gente nos para en las calles y nos pide que por favor hagamos algo. Y ustedes hacen esto, no vienen a trabajar. Miércoles que cobran unos lindos sueldos para no venir a sentarse en sus bancas. Vergüenza les tiene que dar. Es gravísimo. Están destruyendo las pymes, están destruyendo las economías regionales. Yo, señor Presidente, honestamente no veo que estén gobernando para todos los argentinos, tampoco veo que estén gobernando para los que los votaron. Están gobernando para ustedes. Están gobernando para Edenor, están gobernando para Pampa Energía, están gobernando para sus concesionarias, para ustedes. Lo que decimos siempre, se están llenando los bolsillos de plata. Señor Presidente, por favor, yo soy una diputada patagónica para el que no me conoce. Le pido que le haga llegar al diputado Mazot, a Caputo, a Aranguren una invitación, una invitación de mis vecinos, unos vecinos que tengo en Ingeniero Jacobacci, la línea sur, muchos no lo conocen. Es un lugar muy frío. Los vecinos de Ingeniero Jacobacci lo invitan al próximo 1 de julio a pasar una noche en sus casas. Sin estufa, claro, porque no pueden pagar la tarifa de gas. Y sin garrafa social, que gracias a ustedes dejó de ser social y es carísima e inaccesible, sobre todo en esos lugares inhóspitos como es la línea sur. De pasada, pueden pasar por mi ciudad, General Roca, y ver el desastre que hicieron en los galpones de empaque. Cuando digo que destruyeron la economía regional, la fruticultura, estoy hablando también de los galpones de empaque, de los consorcios de riego, lo destruyeron. Pasen, vengan a mi ciudad, la puerta de Cetone, mujeres con 30 años de antigüedad, hace dos o tres meses que no cobran su salario. No cobran su salario y encima les llega la tarifa que les llega. Vergüenza les tiene que dar. Pienso en Cetone, pienso en Espofrut, en Moño Azul, en San Formerio, en tantos galpones de empaque históricos de mi provincia que los destruyeron. Destruyeron nuestra principal economía regional. Vergüenza les tiene que dar al PAC, recién el diputado del Vasco de Mendiguren, que tendrían que escucharlo, lo tendrían que escuchar, porque tuvo el honor de integrar en el 2001 un gobierno, un gobierno mejor en el 2001, claro, que nos sacó del quilombo que nos dejaron ustedes en el 2001. El Vasco de Mendiguren hablaba de al PAC, una industria estratégica para mi provincia. Claro, yo puedo entender que el gobernador que tenemos no desconoce lo que es al PAC, no sabe lo importante estratégico que es para Latinoamérica tener eso ahí. Hablan de lo único que hablan es de Cristóbal López. Hay 400 trabajadores de la industria química ahí, que dependen de esa industria, no sólo para vivir. Nuestra provincia, los insumos que genera, la riqueza para el litio, no los ven o no lo quieren ver, o son deficientes, no lo sé, ya no sé qué pensar. Lo único que estoy convencida es que se están llenando los bolsillos de plata, nada más. Resulta obsceno que el gobierno ajuste a los que menos tienen para reventarles los bolsillos, obviamente, a sus amigotes, señor Presidente. Seguro vivimos en el mundo al revés. Es insólito e insostenible. Si tenemos en cuenta que nuestra región, mi provincia, productora de gas, productora de hidrocarburos, 73% del gas que consume el país, produce en mi provincia. Perdón, producía, producía, porque ahora importamos todo. Destruyeron hasta eso. La verdad, señor Presidente, no queda mucho más para decir. La verdad que la ausencia del fantazo que tuvo hoy Cambiemos, los diputados de Cambiemos, es vergonzoso. Por suerte, por suerte en mi provincia los conocemos muy bien a los de Cambiemos. Por suerte van a tener que tomar mucha sopa para volver a ganar una elección en mi provincia. No se olviden, terceros salieron en mi provincia porque los conocen, porque saben que no hacen nada por la Patagonia, porque saben que no van a hacer nada para impedir estos tarifazos. Nada más, señor Presidente. Gracias, señora diputada.